Fin de semana de triunfos para Antioquia en el inicio de la Copa Nacional de BMX en Colombia. Sí, muy contento, la verdad fue muy buena carrera, hicimos lo que habíamos planeado y feliz porque comenzamos muy bien el año. Después de ganar en la primera válida, Carlos Mario Kendo entró para la segunda con el deseo de repetir título y así lo hizo para sellar el dominio de los antioqueños en la difícil pista de Pereira. Es una primada recta muy buena, la verdad muy rápida y el peralte es un peralte apretado, pero hay que saberlo coger muy bien. Además, durante el fin de semana, el medallista olímpico compartió su experiencia con los futuros campeones. Sí, pues muy contento de compartir mi conocimiento con ellos porque ellos van a ser los próximos deportistas revelación y pues muy bacano apoyarlos. En Damas, la juvenil Camila Restrepo corrió como élite y se quedó con el primer lugar. La tercera y cuarta válida del campeonato nacional se disputará en el próximo mes en Barranca Bermeja.